Un día me querías al otro, no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y esa que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me ve, lo que quemaba es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño, mis amigas del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' recordar el dolor Y diré, te espero, se fue el barco Y te suelto las botes con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por azul te recargo Te sentí su tarde, hace rato se fue el barco Y te suelto las botes con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y un marito vuela, vete y vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llames, no Por algo fue que cambie de teléfono No quiero escucharte llorando, pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y diré, te espero, se fue el barco Y te suelto las botes con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por azul te recargo Te sentí su tarde, hace rato se fue el barco Y te suelto las botes con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Te juro que no entiendo ¡Hellín, fachado! ¡Hellín, fachado! ¡Hellín, fachado! Gracias por ver el video.